Más de 100 pedalistas participaron en la etapa 1 de la clásica ciclista Benito Juárez Vuelta a Oaxaca 2015, donde Ignacio de Jesús Prado se proclamó como el ganador absoluto del certamen. El circuito Huatulco fue el escenario donde los amantes a la fibra y el pedal pudieron observar el cierre espectacular del guanajuatense, pues en la recta final el colombiano Jeffrey Navacuc alzó las manos que lo proclamaban como el ganador, pero no se percató que a un lado tenía como rival al joven de 20 años quien aprovechó el descuido del cafetalero para colarse en el primer sitio de la primera etapa del circuito. Mientras que en la categoría de Oaxaqueños, Isair Ramírez obtuvo el mejor tiempo y en la categoría de montaña, el primer lugar se lo adjudicó Héctor Hugo Rangel. Cabe destacar que los pedalistas dieron 11 vueltas al circuito Huatulco, que comprendió de 104 kilómetros, donde los ciclistas dieron todo su esfuerzo para sumar puntos. Mañana en punto de las 9 horas se correrá la segunda etapa de la clásica ciclista Benito Juárez Vuelta a Oaxaca 2015 que comprenderá de Huatulco a Tehuantepec, donde Ignacio de Jesús Prado encabezará el pelotón. Con información de Alan Pacheco, enviado especial MBM Deportes.